El sistema Argos Esta es un poco donde más me centré porque sinceramente me acuerdo cuando el baldeante mágico me mencionó en el 2016 esto yo lo presenté en el 2016 en mi canal tal vez incluso ni siquiera en el habla inglesa se había presentado de esta forma el sistema Argos cuando uno ve los astronautas sostenidos por cables uno se imagina esto se imagina un sistema de motor por encima los astronautas sostenidos con cables y el escenario que anteriormente describimos hechos de distintas maneras con frontal projection haciendo los propios cráteres pero lo que la gente tal vez no podía o no conocía es que de hecho este método que uno lo imaginaba en realidad es un método que existe en la NASA que se llama el sistema Argos Consecuentemente Argos es el hijo de Zeus lo cual digo consecuentemente porque siempre la NASA utiliza todos nombres muy encriptados, simbólicos Apolo, Géminis, Mercurio en este caso Argos etcétera, etcétera, etcétera digo porque supuestamente son los más científicos del mundo pero utilizan todos nombres de dioses lo cual es un poco esa es la parte simbólica antes hablaba de los dioses del Olimpo de una manera más filosófica y hoy esos dioses del Olimpo siguen vivos siguen estando en el Olimpo pero es un poco más lejos que las nubes pero es la misma simbología los astronautas que bajan de blanco porque vienen del cielo y toda esa simbología muy muy religiosa característica del judío cristianismo este sistema Argos en realidad consta de dos métodos un método que es por cable un método que es por cable como vamos a ver a continuación y otro método que es por globo el del globo justamente es el que se utiliza más que nada cuando los tenían que recorrer grandes trayectos en el set de filmación de la luna estoy hablando de este estilo de trayectos dando los saltitos esos que dan claro y este es Stanley Kubrick ahí es donde te das cuenta que por eso no se podían agachar porque estaban siendo jalados el globo lo estabilizan le ponen una cierta cantidad de helio y lo estabilizan como para tener más que nada la movilidad de poder falsear el salto en ingravidez del 1,6 de la gravedad de la tierra supuestamente esa gravedad que no existe como tal pero bueno entonces claro al estar calibrado aquí lo que no te permite es agacharte obviamente vos lo tenés calibrado para una determinada altura viendo esto por ejemplo yo siempre lo digo pareciera que lo más difícil de hacer en la luna es simplemente agacharse porque acá empezamos un astronauta fondo negro el horizonte que termina ahí no más no hay distancia esto pareciera que hubiese 40 metros de distancia y es la luna supuestamente pero bueno y tiene que ponerse a clavar este sismómetro entonces nada el tipo agarra con un martillo totalmente despreocupado de que el martillo le pueda perforar el traje y empieza a golpear con unas ganas que ni mi abuela chicha le pone tantas ganas así nomás pac golpea tac pum le acaba de pegar mirá como le pega en el pie mirá el impacto ese eso te perfora en su modelo perfora una rajadura y automáticamente se te despresuriza el traje y explotás en vivo te reventás en vivo como el vengador del futuro o sea ya eso no es demasiado serio que un astronauta se lo tome tan a la joda no sé viste cuando vos ves un trabajo de un tipo que trabaja en un submarino va ajusta un cachitito después mira vuelve limpia y este tipo yo no el bañil lo haciendo en una casa no no un martillo así tampoco o sea que primer incoherencia el impacto en el zapato no le importa nada le queda el martillo te queda el martillo no importa si estás en la luna estás en marte o en júpiter que haces te agachás si claro te agachás y lo agarrás y seguís bueno como puede ser que este tipo no pueda agacharse y tenga que ya él ya sabe ni siquiera lo intentó ni siquiera lo intentó ya sabe que va a tener que hacer extra fuerza para agacharse entonces entonces ¿qué hace? empieza a saltar y no se puede permanecer agachado claro claro sí sí y no puede y no puede y no puede y sigue y salta más alto y no puede y da la vuelta y sigue saltando y no puede y no puede y lo deja tirado y se va ¿entendés? qué fuerte qué fuerte entonces voy a decir pero esto no se puede ni defender sinceramente la gente que se pone a hacer cuentas matemáticas y te dice no porque mirá en realidad la cantidad de combustible que nosotros usamos solamente era para ir a la luna porque a dónde iban a ir cuando vos ves esto no podés discutir más con esa persona porque la matemática está buenísimo pero yo te puedo hacer una cuenta matemática que en este momento de que yo tengo dos millones de euros en mi cuenta pero en mi cuenta no hay dos millones de euros pero matemáticamente es correcta porque mirá si yo tengo un millón de euros y me sumo un millón de euros entonces tengo dos millones de euros pero en la realidad no es simplemente un ejercicio matemático cuando vos la matemática la comparás con un tipo de esto que te está boludeando en la cara de esta forma la matemática ya no sirve directamente acá tenemos otro ejemplo tampoco se puede agachar este es otro otro este es otro ahí tampoco se puede agachar no es solamente que no se puede agachar es el hecho de que cuando intentan agacharse sale para arriba claro le tira el globo acá tenemos otro ejemplo son todas distintas misiones otro ejemplo acá fíjate este este si se pudo quedar agachado por lo cual desmiente la idea de que el traje no te permitía agacharte y demás pero fíjate como se queda agachado como está siendo tironeado tiene el lujo de quedarse agachado estando así inclinado con la espalda vos acá para agacharte vos mantendés la espalda derecha a lo sumo la cintura está derecha y vos inclinás la espalda la parte superior de la espalda alta no te inclinás para adelante y te parás por arte de magia mirá como se para el tipo este pero ni Sansón se para así no había otra forma de hacer que vi no sé dónde vi y no sé si era tuyo que parecía que simplemente poniendo en cámara lenta digamos los astronautas andando ya parecía que estuviera en la cero también había algo sí es que he hecho en esa época también esa es otra que pertenece más que nada a la a la temática del principio te dicen no porque en esa época la cámara lenta la super slow motion no existía no no existía la super slow motion existía la cámara lenta sí existe desde 1930 la cámara lenta de hecho en algunas filmaciones oficiales de la NASA se puede ver la cámara lenta que creo que la tengo acá por ejemplo en este método vamos a poder observar lo tengo exactamente acá acá arriba me parece que lo tenía no acá lo tengo perdón lo tengo en el otro powerpoint acá en una de estas creo que tenía reservado el mito el mito de no no porque la cámara lenta en esa época no podía ser no espera no 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 pero está bien está bien el punto es válido acá por ejemplo voy a entrar aleatoriamente acá una carpeta de apolo 11 y me voy a fijar a ver si tengo es más no solamente existía la cámara lenta sino que existía la super cámara lenta que creo que acá esto es propiamente de esa época en este momento cuando va a despegar el Saturno 5 ya eso es cámara lenta no cuadra que vaya tan despacio subiendo hacia arriba propulsado esa parte dentro de su modelo no sale hacia arriba sale hacia arriba pero después hace un arco no pero me refiero digamos un cohete despegaría tan despacito como esto bueno lo que pasa es que ahí está en cámara lenta independientemente o sea no hace falta ni ponerse técnico en el análisis porque cuando ves el astronauta no se puede agachar pero a lo que voy es esto eso no esto es cámara real esto es cámara real eso ya es cámara lenta pero lenta normal digamos no es la super lenta esto si ya es mucho más lenta que la normal y después hay justamente filmaciones de la cámara que filma la ignición esto es cámara lenta esto es bastante cámara lenta a lo que voy es ya existía la cámara lenta igual que existía ya en la década de los 30 los 40 y esta idea de que no puede ser que no existiera tampoco es válido porque existe la cámara lenta desde hace mucho mirá lo que es esto esto es el terreno que hicieron explotar filmado esto es una maqueta por eso está siempre en el centro y el resto es una cámara desde más arriba con esto que simula la ventana de la nave esto es toda imagen oficial de la NASA esto es todo todo eso son esos métodos anteriormente mencionado bueno acá el astronauta haciendo nada en un terreno con cal y chau listo este déjame volver acá digo acá por ejemplo tenemos el astronauta con más fuerza del mundo este astronauta que está ahí este astronauta va a pegar un salto esta pierna le queda en el aire o sea no se está apoyando en la escalera y sin embargo como es jalado fíjate que ahí tiene los dos pies en el aire aunque no parezca los dos pies se fueron de la escalera si y estando en el aire o sea el tipo está supuestamente agarrado con las manos y los pies no están en ningún lado ajá me entendés lo que voy una cosa una imposibilidad de fuerza encima de todo eso sube con los pies en el aire ve que los pies incluso se le doblan ve que tiene los pies ¿quién es? ¿Sansón? esto porque están siendo jalados acá no es el globo acá es el cable acá por ejemplo lo vemos en otras misiones el tipo está en diagonal está trabajando supuestamente está trabajando de manera normal y algo lo jala y entonces sin explicación alguna el tipo se va a fallar este lo mismo y tira un pasito de ballet hostia que fuerte y empieza a ser un poquito acá lo vemos incluso en el famoso programa de Mythbusters diciendo bueno mirá si los astronautas los colgaran de un cable y caminan de esta manera y luego se haría de cámara lenta y coincide exactamente con una imagen oficial de la NASA el tema es cuando lo que vos haces acá lo podés hacer en la luna y entonces ahí ya todo esto empieza a tener otra explicación no es cierto entonces no no si es redondo es de goma y bota es una pelota está claro y estas explicaciones mirá lo que son esas jaladas mirá lo que es esta jalada acá mirá está inclinado y y de golpe que que es lo que hace y además se tiene que terminar como yendo para otro lado porque es tan fuerte el empujón que se lo lleva para otra dirección ¿entendés? eso no no tiene explicación después sí brillos en donde se detecta una cosa es la antena pero otra cosa son los cables por eso ahí aparece un brillo o acá también tienen inclinaciones está flotando este tipo está en diagonal está flotando este tipo tendría que estar parado otro punto que veo que habéis analizado muchas veces son las burbujas de agua ¿no? que se ven que son burbujas con lo cual entiendo que aquí en la NASA tienen una especie de bueno bañera gigante ¿no? donde también hacen entrenamientos sus entrenamientos ¿no? sí exactamente ahí vamos ahí sí el sistema ya te digo es un poco el sistema en sí se llama Argos y es un sistema oficial de hecho ese sistema oficial era este acá practicaban en tierra previo a la luna cómo poder hacer que los astronautas saltaran ¿no? en realidad tendrían que ser así los saltos en la luna ¿eh? ajá no esos saltitos chiquititos que terminaron siendo si hay un sexto de gravedad en la luna deberían ser aproximadamente de esta altura y sin embargo terminan saltando de esta manera que está acá ahí nomás y el polvo cae igual que en la tierra el polvo si yo tengo un análisis incluso de una simulación digital si estuviesen en la luna como ellos plantean al no ver atmósfera no hay sustentabilidad o sea el polvo si debería caer más rápido que acá en tierra porque el polvo no se quedaría flotando en el aire ¿sí? pero el problema no es ese el problema es que al no haber aire cuando yo el polvo lo empujo hacia arriba se va se va ¿entendés? el polvo cae más rápido hacia abajo si yo ya le doy la fuerza hacia abajo al polvo pero acá el astronauta tiene los pies en la arena en el polvo y cuando él salta ese polvo tendría que dispersarse e irse volando ¿entendés? y cae como si estuviese acá en la tierra porque están acá en la tierra o sea es simplemente eso y después ellos terminaron haciendo este pequeño salto así chiquitito que lo terminaron acomodando también a través del sistema Argos y por eso fíjate esto este tipo se cae rebota y se para acá en tierra con el sistema Argos en el año 1966 igual que lo hace supuestamente el astronauta en la luna que se cae y simplemente se empuja con los puños y se para ni los Avengers te pueden hacer esto y creo que es más ellos mismos lo dicen el propio Bas Aldrin ¿yo te estoy compartiendo el audio o el audio no te lo compartí? no, acá mirá a veces se ha oído flojito ahí compartí el audio pero fijate que él el propio Bas Aldrin en una entrevista acá tiene que decir que la baja gravedad daba la impresión de cámara lenta no, la baja gravedad no debería primero porque estás en el vacío del espacio si vos estás en el vacío del espacio no hay resistencia cuando yo me voy abajo del agua y muevo el brazo abajo del agua ¿por qué el brazo es más lento? porque está toda el agua el agua hace la resistencia acá en la atmósfera normal salvo que haya un viento vos te moves a una velocidad más rápida acá abajo del agua si yo voy a un lugar donde directamente no hay aire me tendría que mover más rápido porque no hay resistencia a nada no queda la sensación de cámara lenta la sensación de cámara lenta es lo que ellos falsearon para que se quedara en el aire un cachitito más y después bajara ¿entendés? pero ellos te lo tienen que decir entonces cuando vos le quitás la cámara lenta a los tipos esto esto fue grabado en el Apolo 16 está remasterizado por un ingeniero en fotografía puesto a cámara normal son cuatro gatos locos en la playa de Barcelona caminando ahí nomás chocándose todas las cosas tirándola en el piso supuestamente en ese tenían que ir a cagar durante tres días y dejaron bolsa de caca y se llevaban puestos todos los cables y con esto después te dicen no no nosotros tenemos un sismómetro en la luna que nos dice cuando la luna tiene un terremoto bueno una moto sí seguro seguro ya ya los tenés golpeando piedra fíjate este mirá este está ahí ¿qué hace? ¿qué hizo? ¿por qué? y este está ahí mirá lo jalan de los huevos literalmente mirá tac tac se van para atrás es una vergüenza Miguel esto a la fecha de hoy es una vergüenza pero lo que es una vergüenza es que cuando planteas algo así te digan que el conspirador es tú ¿sabes? o sea que estas cosas tienen sentido y te lo dicen en el nombre de la ciencia ¿no? o sea que lo ves haciendo el tonto de esa manera y bueno y bueno y dentro de los ahí veo que tienes una imagen dentro de las de las naves ya bueno yo es que me he reído pero a veces pero a montones ¿no? los pelos que le ponen a las chicas que los ponen así como para arriba ¿no? pero no están sueltos si no hubiera gravedad estaría suelto están para arriba así como si hubieran puesto mucha laca ¿no? mucho fijador ahí eso lo de menos eso sinceramente lo de menos mirá lo que te digo a mí me hace gracia eso me hace gracia mirá sistema Argos vos acá ves el diseño este y podrás pensar que este diseño lo hice yo no este es el parche oficial de la NASA ves un astronauta colgado de un sistema robotizado con un cable hidráulico dentro de un ambiente simulado esto es el logo de ellos oficialmente Argos ¿por qué se llama Argos? ¿por el dios Zeus? ¿por el hijo del dios Zeus? no se llama Argos porque significa Active Response Gravity Offload System viste que ellos son así ellos le ponen nombres que son acrónimos viste te dicen no no en realidad nosotros no le pusimos Argos por el dios por el hijo del dios Zeus no no le pusimos Argos porque es simplemente un sistema de descarga de respuesta activa de gravedad te dicen que este sistema se puede utilizar para ejercitación para gente discapacitada que tiene que volver a ganar fuerza y demás acá lo importante que es es que hay un sistema de barras que puede moverse en este eje en este eje y puede subir y bajar son los seis los seis movimientos necesarios para trasladarte en el espacio tridimensional son tres ejes solamente que ¿cómo? no no correcto correcto los tres ejes para cualquier cámara de que te sí o sea un estabilizador de una cámara siempre son tres ejes siempre son tres ejes entonces se puede mover y puede acompañar al astronauta donde vaya entonces hay distintos métodos está este método que es más cableado donde las piernas no se pueden cerrar está este método que es de la cintura bárbaro perfecto el punto es más que nada el motor que está arriba este motor ese que está hidráulico que es el que compensa digitalmente según tu peso el modelo de entre comillas gravedad que vos querés simular cuánto deberías más flotar o no flotar en el aire según el modelo que vos querés y cuando vos haces un pequeño movimiento esto calcula y te da cable y te recoge cable o sea aquel método del globo inflable o de la persona que jalaba de un cable fue ahora automatizado para que no haya nadie tirando un cable exacto ajá ¿entendés? entonces este método se activa y se desactiva con un botón en la realidad ellos tienen ahí ¿ves? este operador de ahí dice Active Response Gravity of Flow System o sea Argos y es una serie de perillas en donde vos activando una perilla así de chiquitita como esa incluso más chiquita también lo prendés o lo apagás ¿sí? bien ¿qué sucede? acá empezamos a ver en la moderna ISS empezamos a ver situaciones al menos muy llamativas ah perdón no tengo prendido el empezamos a ver situaciones en donde aquí hay una palanca ¿sabés? sí bien y en donde el astronauta este está como enganchado como que el cable que tienen por encima sí no lo deja descender entonces ¿qué hace? ahí se queda ¿ves? está como raro va toca la palanca y oh casualidad cuando mueve la palanca porque la palanca la está moviendo no es algo fijo la mueve de golpe se estabiliza su gravedad y mira el piso toca la palanca se hace un poquito el sonso y ahora ¿no? y aparte está incómodo ¿no? la expresión lo dice todo ¿no? sí entonces empezamos a ver que hay un sistema de perilla de palanca que podría estar interactuando con una maquinaria que está fuera de cámara como se hacen las películas del estilo gravity ¿no? o de las del espacio exterior de hoy en día y esto es oficial en la NASA el problema no es que es uno solo el problema es que acá por ejemplo vemos al astronauta Chris Hasfield ahí haciéndose que hace una posición china en el espacio y de golpe esta tapa que está acá abajo se levanta de golpe vos acá no la ves pero hace y se levanta entonces él quiere agacharse para cerrar esta tapa ¿y qué hace? agarra una palanca que está oculta por este parante metálico para generarse un poco de espacio y para darse cuerda cuando él baja con el pie y la va a trabar ves que primero se levanta como para tomar impulso y cuando se va a agachar se nota que no había suficientemente cable y entonces ¿qué pasa? rebota hace y rebota se le ve el cable colgando por la espalda también y se le ve la remera como con el cable por dentro de la cintura y no puede llegar a agacharse de hecho o sea es tanto y ahí incluso fíjate la cara expresiones corporales fíjate ahora cuando pone la cara que está como uy y se acomoda la remera y como se habrá notado no se habrá notado su compañero quiere dar una vuelta a carnero que es la mejor manera de demostrar que sos un tipo serio y él también fíjate le va a decir voy a dar la vuelta bueno porque todo esto es oficial de la NASA ¿ves? y otra vez toca un botón para que este dé la vuelta y sin embargo pac nuevamente tiene que volver y no termina de dar la vuelta pero ves que siempre hay una interacción de la mano como que están activando desactivando cosas ¿qué pasa? claro la gente al no ver físicamente el cable porque acá el cable se interpreta de manera indirecta se estira la remera se traban los astronautas etcétera etcétera muchas veces descree porque no ven el cable por ejemplo acá tenemos otro caso este está dando la vuelta y sin embargo fíjate en un momento se queda trabado tiene que girar mirá las manos ¿ves? las manos están como enredadas entonces tiene que terminar de dar toda una serie de vueltas y recién ahí empieza ¿ves? como a desenredarse pasarse la mano por acá por allá y ahí recién terminó de dar la vuelta algo que debería ser totalmente natural entonces acá uno empieza a tener como cierta sospecha ¿cómo se borra digitalmente los cables? muy simple de esta manera acá están los cables en la película son cables de un milímetro no se necesita más no es que no estamos hablando de cables como si vos fueras a escalar una montaña la gente piensa que necesitas sogas no estamos hablando de un pequeño cinturón debajo de una remera por eso se le estira la remera con un cable de un milímetro de acero que después se borra digitalmente de esta manera con una técnica que se llama white removal y ahí ya el cable no lo ves y entonces mucha gente diría sí bueno pero a veces los astronautas están en vivo claro por eso ya desde el año 2016 pero esto existe desde el año 2010 se puede en vivo no solamente borrar cables sino que simular reflejos todo este ambiente es digital él entra a una escena en verde digitalmente se puede simular objetos fotorrealistas en 3D la persona real se refleja no te das cuenta que está en un fondo verde bajo ningún punto de vista porque hasta el hilo de un cabello pasa por la tela verde transparencia de los anteojos interactúan como si estuviese en el fondo en una cocina todo incluso cuando se apoya la mano hay sombras reflejos en los objetos digo esto para cuando la gente ve que los astronautas interactúan con objetos como por ejemplo esto que le aparece un bicho de la nada es porque usan técnicas audiovisuales cuando se transparentizan igual que acá porque tienen definido un entorno entonces hay un montón de cosas que uno empieza a notar que nuevamente es esa actualización del año 69 el agua siempre está plana no se curva pero acá te muestran que incluso la transparencia de una botella de agua tranquilamente sucede igual que en la vida real y esto es todo digital acá no hay nada absolutamente real está todo en un fondo verde siendo transmitido en vivo sombras de contacto reflejos vos realmente no te das cuenta que esta cocina no es verdad y esto es año 2016 y esto es comercial ni siquiera es algo específicamente hecho para cierto para cierto engaño por así decirlo incluso el hecho de borrar objetos hoy en día de manera en tiempo real selecciona el celular que está acá y me lo borra en tiempo real o me borra el mouse hay un montón de apps para el móvil que te quitan objetos ahora de inteligencia artificial bestiales pero esto es del año 2014 y esto lo hacen en tiempo real con una cámara común y corriente acá borraron la ventana directamente perdón borraron acá el huequito ese no sé quiero decir esto lo muestro para aquellos que piensan que si es en tiempo real entonces eso no se podría falsear o no se podría interactuar con objetos en tiempo real esto lo hizo un estudiante de universidad en el año 2008 interactuando con objetos 3D acá el astronauta ves que se ve que digitalmente no salió el objeto y parece que se está pasando una cosa y él lo está viendo en la pantalla para él si está sucediendo pero por algún fallo técnico no salió al aire y el tipo está agarrando aire ¿entendés? estos son los vídeos que he visto alguna vez de vuestros son buenísimos entonces acá podés agarrar cualquier tipo te repito esto está hecho por un estudiante en el año 2008 2011 y fíjate que la caja le queda entre las piernas y todo eso no está en realidad ellos lo están haciendo en una webcam entonces reitero que uno puede empezar a expresarse duditativo al menos de que te están robando el dinero para ser un poquito más elegante te están recontra cagando básicamente pero bueno acá por ejemplo en este Argos esto fue un detalle que noté esto es una transmisión oficial y acá ahí hay un astronauta que ves que tiene los brazos hacia adelante está como apretando mirá mis brazos es como que yo apretara algo acá afuera de la cámara pero lo vengo a apretar lo vengo a apretar porque necesito interactuar en vivo entonces ¿qué hace? el tipo aprieta pero la cámara que enfoca a la estación internacional espacial se ve que lo poncha demasiado rápido le pregunta ¿estás listo para el evento? y él se acerca fíjate que él se acerca y viene a tocar algo y claro la cámara lo enfoca rápido y fíjate como algo lo empuja ¿entendés? porque él te repito él se acerca toca el botón toca el botón y dice sí, sí, sí no dice sí, sí estoy listo para el evento madre mía entonces ahora se la pasa primero el recorte de pelo ahí es muy malo o sea a lo que voy tiene parte de la cabeza transparente o sea acá se le está transparentizando la cabeza cuando los croma que hay no están bien puestos y a su vez no solamente el croma que está muy mal hecho sino este detalle que te comentaba donde el tipo este se acerca toca el botón y cuando toca el botón es jalado hacia atrás ya ves le pasa en todas las transmisiones esto a la NASA no le pasa pocas pero cuando alguien te miente una vez claro y entonces toda la transmisión está haciendo pelotudeces y cada tanto tiene que ir y siempre la manito por ahí arriba y toca un botoncito y toca el botoncito y todo el tiempo no hacen nada esto es hoy es esto la agencia espacial es esto es fuerte bueno esa es la NASA porque la europea no hace estas cosas ¿no? por ejemplo sí 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 tonterías de estas también hacen sí de hecho dentro de la ISS está Japón Noruega Holanda los astronautas de Pedro Duque estuvo ahí tocando el piano dentro de la ISS después esto es un astronauta oficial de la NASA y él en esta transmisión lo que dice es fíjense le voy a demostrar que estoy en el espacio porque puedo hacer flexiones de brazo con una sola mano e incluso dice en un momento dice ¿ven? esto por la gravedad incluso con un dedo ¿eh? entonces la gente se cree que esto solamente se puede hacer porque está en ingravidez ¿veis? y dice oh lo hago sin manos pero claro esa técnica la utilizaron en una publicidad donde está el jugador de fútbol Alexis no me acuerdo el apellido Alexis Sánchez con su profesor de gimnasio parado sobre la espalda haciendo flexiones de brazo ¿por qué? porque tiene dos cables enganchados de donde los hagan entonces esto que está haciendo el astronauta es la misma técnica que se usa acá pero otra vez más todo esto lo hacen porque es parte del show para convencer acá lo hace sin mano también exactamente acá está el detrás de escena ahora con dos manos ahora con una mano ahora sin mano entonces es lo mismo que el astronauta lo mismo pasa en un avión de caída libre cosas que no necesitan de cables como por ejemplo el agua y demás acá te dicen ves yo estoy en la ISS porque hago esto sí pero también pasa lo mismo en un avión de caída libre comercial que vos sacás el pasaje que sale 5000 euros se llama el vuelo del avión de los vómitos astronautas sin cables ¿por qué te das cuenta que estás sin cable? porque no pueden quedarse quitos en el lugar están todo el tiempo moviéndose así porque están igual que en un avión de caída libre dan una vuelta a carnero sin cables ¿por qué? porque estos son pequeños fragmentos de 40 segundos de un minuto esto simplemente es comparación esto es comparativa incluso acá los rusos también tienen los mismos métodos hacen exactamente lo mismo o cuando un astronauta se pone de costado el cuello ve que le queda siempre como en las películas ve que el cuello intenta orientarse porque no están en el espacio exterior entonces el oído interno te detecta que vos estás inclinado entonces siempre tienen problemas en tratar de mantenerse como orientados a tierra siempre dejan el cuello y la espalda ¿entendés? no pierden la perspectiva de un arriba y un abajo está claro cuando se debería perder exactamente cuando se debería perder exactamente acá te muestran la película de Inception el origen exactamente igual que hacen los astronautas sin ningún tipo de problema estas son técnicas combinadas obviamente uno tiene que hacer el ejercicio de tomar las distintas técnicas y ponerlas todas juntas obviamente entonces a lo que voy es o cuando avanzan hacia adelante imagínate que estas paredes de madera sean los paneles de la ISS es exactamente lo mismo acá tenemos una película rusa donde también con dos pequeños cablecitos a la cintura lo entrenan acá al astronauta y esto lo hicieron en España y ahí ya está como el módulo lunar la iluminación del supuesto espacio pero el techo siempre está abierto entonces esto después se completa digitalmente y se lo puede completar digitalmente incluso de manera en tiempo real aquí a este traje luego le ponen el traje de astronauta y entonces vos ya no ves la ropa interna obviamente ningún astronauta nunca salió en cuero ni desnudo como para decir mirá yo no tengo ningún cable siempre están vestidos la ropa se les tira entonces empiezan a ver abierto como dices también es verdad un detalle que no había visto que el techo siempre abierto si no los cables no pasan exactamente no es como que cierra las manos si tienes dos cables aquí pues evidentemente tienes que tener las manos pegadas al cuerpo exacto acá están un poquito la de los pelos que a vos tanto te gusta encima en el comercial te dice tenés exactamente otra vez la misma técnica por lo menos tienen la técnica que el pelo se le mueve bien pero es que he visto otras que parece que lleven un fijador para arriba sabes ah no claro obviamente bueno esto de el 1.1 claro claro exactamente exactamente este no es una vergüenza por eso te digo que hoy en día creerse esto es es pecar de de sonso sinceramente acá tenemos el avión de la propia NASA que aparte estaba así patentado método y aparato de aviación basado en una simulación de aceleraciones variables para reducir las condiciones de gravedad entonces la NASA también tiene un avión comercial que es el avión GUSPI que es este donde tiene un tamaño como para simular una estación internacional espacial después que tengan otros aviones más que no están declarados de manera oficial y bueno sí también porque no vamos a pensar en eso recordemos que en la década de los 90 ya el propio mago David Copperfield de hecho iniciado en la masonería él mismo ya había patentado el método de levitación que creo que lo tengo es más a veces en la ISS hay objetos que se les caen por ejemplo tiene eso ahí flotando se está yendo para arriba después se frena lo tiene en la mano y de golpe lo aprieta y lo tiene ahí y de golpe hace y la gravedad y qué pasó otra cosa que me choca a mí ese ingeniero que ha diseñado esa cabina que debería estar bastante más limpia de cables yo diría lo mismo ¿verdad? demasiado demasiado pero es caótico a mí no me convence no me convence ah perdón madre mía mirá esto esto de Japón pum y no solamente se cortan los cables sino que te das cuenta que estaba por cable sostenido porque mirá acá atrás en el escenario ves que cuando se corta ves ahí el cable mirá fíjate eso tac entonces esto es una ridicule esos eran japos estos son los japoneses trabajando adentro de la ISS porque todos trabajan ahí en tierra están todos peleados pero acá es como la Antártida este es inglés y el inglés ha caído el inglés se le fue en los cables así y me paro como si estuviese en mi casa no pasa nada y este también con la cara de jefe hostia este y este también justo al final antes que corte fíjate la cintura y empieza como a caer y salen de cámara entonces te repito que son muchos de todas maneras voy a cerrar con una que me parece que es bastante al menos para mí es bastante llamativo porque creo que deja de manifiesto que efectivamente hay un motor y hay un un objetivo claro de engaño que es el siguiente lo que pasa es que estaba buscándote de manera muy rápida pero te quería mostrar el tema de los cables de la mano de David Copperfield espérate que te lo voy a mostrar creo que lo tengo me parece que lo tengo por acá a ver si es este sí recordemos esto para aquellos que se piensan que esto de Argos es algo medio tirado de los pelos ya en el 69 ves que los pies te quedan abiertos no los puedes cerrar ves que el tipo gira la persona gira por ejemplo y no puede cerrar los pies porque le está haciendo fuerza todo el cablerío que tiene acá los pies como están abiertos el tipo se mueve y los pies no se le mueven los pies tan rígidos porque está todo estructurado primero es una ridiculez porque esto ellos dicen que supuestamente en una de las misiones Apolo a mitad de camino tuvieron que hacer una reparación entonces era parte del guión de Hollywood entonces salieron de la nave a no sé qué porque acá no hay ni un solo cable no sé qué repararon pero era como para decir ves que estamos en el espacio tela negra colgado de cables negros que no se ven las piernas no las podés ni mover y estás ahí ¿entendés? y el cable este que se mueve de manera totalmente estúpida ¿entendés? David Copperfield década de los 90 el mago volador década de los 90 antes que existiera la ISS estaba sostenido está patentado por él dos cables de un milímetro que soportan más de 120 kilos cada uno y tenías un total desplazamiento en tiempo real con el público ahí al lado imaginate si vos esto lo haces específicamente para la ISS tienen el tiempo de vestirse de gorila para el día de la noche de bruja o se llevan una pelota de fútbol los días de mundial etcétera pero quedate con esto con estas dos imágenes de acá este es el modelo que David Copperfield presentó para patentar ahí está volando estos son los cables ahí lo tenés a David Copperfield esta es la patente con la estructura arriba que es la que te deja girar y hacer todo y acá el tipo te volaba te abría los brazos y se elevaba y giraba pero claro cuando da la vuelta a carnero muchas veces lo que tiene que hacer es juntar los brazos como veíamos anteriormente esto obviamente acá tenemos otras técnicas de Hollywood con cables más notorios lógico porque no era el objetivo esto después se borraba digitalmente pero es el mismo sistema que tiene David Copperfield por eso acá se traba por eso los astronautas tienen que dar vuelta a carnero para demostrar que están en cero gravedad esta estupidez yo no tengo que demostrar nada vos sos militar demostrame que estás ahora dentro de un submarino no flaco no te tengo que demostrar nada porque te tengo que demostrar que estoy en cero gravedad yo estoy trabajando es una estupidez eso el hecho de que tengan que demostrarte que están ahí claro eso ya indica el nivel de sospecha que tiene la gente pero claro esta es la de los pelos esta es que me hace mucha gracia esta mujer porque tú crees que ese movimiento de pelo sería lógico que no tiene movimiento se mueve y no se le mueve el pelo ahí voy y aparte mirá todo lo que tarda en acomodarse mirá a ver que ahí está siendo jalada entonces tiene el brazo acá el brazo este hace fuerza para tratar de sostenerse hasta quedar y a ver a ver y ahí ahora sí bueno acá tenés a David haciendo los mismos movimientos que hacen en la ISS acá tenés otra ridícula más que tiene el pelo así todo duro ahí que lo tiran medio del cable acá se les tira la ropa esta mujer se queda enredada como se queda enredada este astronauta de la nada ya mirando la cámara todo nervioso mete la mano en el bolsillo saca una pelota de béisbol y te empieza a hacer girar una pelota de béisbol para que vos mires esto y no mires al astronauta que acaba de quedar totalmente enredada no puede destrabar el brazo tiene que dar una vuelta se les tira la ropa y él te está distrayendo con una pelota de béisbol pero somos imbéciles o sea vos no vas a cuestionar que cuando esta mujer da la vuelta carnero este tipo se asusta porque ve el enriedo de cable y mete la mano en un bolsillo y saca una pelota de béisbol en serio la humanidad se transformó así de imbécila mientras que esta mujer está totalmente tentada de la risa porque quedó toda trabada y tiene que mover el brazo para un lado después para el otro se les tira la ropa esto cuando lo ves en vivo yo acá lo estoy poniendo acelerado esto cuando lo ves en vivo vos escuchás los comentarios del astronauta que no sabe qué hacer la mujer tiene que ir hasta donde está el botón tocar la palanca dar una vuelta se le levanta acá la remera que es un asco y encima se le sigue levantando la remera se cae al piso se da vuelta y es jalada contra la puerta y yo tengo que después creerme que la NASA o las agencias espaciales son las que defienden la doctrina copernicana y te dicen que la Tierra es una esfera te oí un dato un día de qué cantidad de dinero diario creo que me dijiste oí algo que era espectacular no sé qué cantidad ¿lo tienes en la mente ese dinero que cuesta la NASA cada día? es muy simple este año fue si yo pongo presupuesto fiscal presupuesto fiscal de la NASA 2023 el presupuesto fiscal de la NASA fueron 7.600 millones de dólares 7.600 millones 7.600 1.2.3 1.2.3 dividido 3.65 20.821 mil 917 dólares por día alguien está ganando pasta aquí bueno pero para esta es el del 2023 porque este es el presupuesto solamente de la exploración espacial pero en realidad es más plata cuando vos unís todos los departamentos de la NASA bueno abajo tienes 27.000 que han pedido y tal claro es por ejemplo la solicitud de presupuesto general de la NASA para el año fiscal 2023 comienza en octubre del 2022 aumenta la financiación en todas sus direcciones incluidas 7.600 millones solamente para Artemis para la luna más 8.000 millones para las 100 misiones de ciencia espacial más 2.900 millones para abordar el cambio climático o sea en total tenemos 7.600 más 8.000 más 2.900 millones o sea 18.500 millones dividido 364 días o 365 50 millones de dólares por día solamente la NASA después tener la ESA la YACSA en cada país ¿cómo no se van a sumar al quilombo? ¿cómo no te van a mentir todo? o sea ¿cuántas familias dejás sin trabajo si les cortás el chorro de la aventura espacial? el desorden el caos social que vos tendrías por dejar nosotros nos hacemos quilombo porque leemos la noticia de que IBM va a dejar 7.000 desempleados en los próximos 10 años la cantidad de empleados que tiene la agencia espacial de la NASA ¿qué hacemos? se te viene un caos en tu país son 10 tipos que dejas sin laburo se quedaría esa cantidad de ese trabajo pero imagínate ese dinero aplicado a otras cosas buenas imagínate cierro con esto Miguel la parte esta de Argos este no pero vamos a ir acá que es el más creo que viene no estos son más ejemplos de lo mismo creo que lo tengo lo tengo acá en este no este es el que te mostré anteriormente y tiene que estar en uno lo tengo lo tengo acá tranquilo porque no me falla no me falla la memoria lo tengo aquí está fíjate esto para tenerlo en cuenta por lo menos voy a adelantar algunas cosas porque no no quiero hacer la larga yo te voy a mostrar este que para mí es el más revelador de todos que lo encontré una vez y no encontré algo tan revelador como esto la cara que tiene la cara que tiene mira 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 la cara esto es sigue estando online porque pertenece al canal público de televisión por eso ahí dice google pbs youtube esto es una transmisión oficial programada por youtube por google y por pbs sigue estando online vos lo pones y lo vas a encontrar cinco astronautas uno que está por detrás estos que están al frente y el conductor de televisión le pide que para despedirse por favor hagan una típica vuelta carnero que hacen los astronautas grupo somersault me pueden hacer un salto de verano en grupo por favor cuando el tipo ya le pide eso fijate las actitudes este ya está mirando para el costado este también este mira para abajo como diciendo nos complicó la vida claro porque somos cinco claro entonces como saben que lo tienen que hacer se empiezan a preparar lo primero que va a hacer es este que está acá junta los brazos como davis copperfield hace así como superman y se va fijate antes que los otros ya hicieran algo vea dice si este todavía no contestó podría haber dicho que no sin embargo el de atrás ya se va con el brazo acá por el cable el otro brazo para arriba sale de cena mientras que estos cuatro ya están algunos mirando el sistema a ver como viene el cablerío si 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 entonces ponen esas caras entonces empiezan a dar la vuelta carnero yo la aceleré la vuelta carnero se chocan la cámara no se que no se cuando quedan enredado quedan enredado este hombre de acá queda con el brazo atado al cuerpo igual que vos te diste cuenta que así funciona el sistema entonces no puede moverse mientras que él habla y dice bueno ciertamente no es el mejor salto que podríamos haber dado pero bueno acá te lo hicimos este está totalmente atado entonces tiene que empezar como a a como no ir destrabándose se cruza de brazo este viene adelante para distraer pasa por delante pasa por delante a distraer mientras que este tiene que rotar así porque también está enredado entonces tiene que dar vueltas mientras que este no se puede destrabar todavía sigue dando vueltas dos vueltas para desenredarse con una cara de preocupación asistido por su compañero con la risa tonta de con la risa tonta y sigue estando como trabado por detrás y en un momento va a ser así con los brazos va a ser así como para estirar ¿no? este y quedar más cómodo fíjate ¿ves? estira vuelve para atrás y este que está acá es la clave de todo ¿ves que hace un gesto con la mano? ¿lo viste? ¿ves? que está avisando algo lo que está avisando es que sabe que Scott Kelly que es este está trabado y quedó boca abajo ok y se está poniendo colorado y hay que destrabarlo claro entonces ¿qué hace? el tipo agarra se va a acercar a la pared y va a tocar un botón con la mala fortuna que Scott Kelly no apagó el micrófono y se va a escuchar al aire el ruido del motor al mismo tiempo que la ropa se le mueve de manera mecánica porque el cable que le va por adentro le sacude el jersey que tiene puesto escuchalo y míralo escuchás mirá como se mueve la ropa mecánicamente ¿ves? y además no solamente se mueve mecánicamente sino que hasta le pica porque le queda ahí como algo entonces ya está listo a mí no me podés convencer más la única forma de convencerme ahí cortaron la imagen claro es que eso no lo desenreda ni Dios claro y ahí se fueron y eso está oficial todavía en YouTube en un canal público entonces cuando a veces te dicen no bueno pero ¿qué necesita un terraplanista para convencerlo de que la Tierra es esférica? llévame al espacio y hacérmela ver con mis propios ojos porque acá el problema lo tenés vos que le creés a este tipo de autoridad no lo tengo yo por creerla la naturaleza que observo el problema es tuyo flaco bueno el que haya visto esto estas pruebas es que esto es demoledor o sea es que esto no se puede reclutar de ninguna forma de ninguna de ninguna es que sigue estando oficialmente en los propios canales de ellos tengo mucho más que sería un programa de 44 horas pero las burbujas en el espacio esto es uno oficial de la NASA hay un tanque de buzo acá mirá ahora lo vas a ver burbuja 1 burbuja 2 burbuja 3 y ahora fijate es un tanque de buzo pero además que es un tanque de buzo lo confirma lo confirma es el tanque de buzo porque ellos entrenan abajo del agua con un grupo de buzos que los asisten entonces vos ahí ya tenés dos puntos imagínate esto presentándoselo a un juez en una corte ya ves vos le vas presentando pruebas después del veredicto cada uno es el que lo toma pero no solamente hay un tanque de buzo sino que en esta misma misión se produce algo porque si vos me decís bueno pero los astronautas no entrenan con buzos si entrenan con buzo están ahí y ahí están un tanque de buzo es un tanque de buzo no hay ningún objeto adentro que van a llevar un matafuego al espacio están en el espacio exterior loco qué fuerte y después algo que no puede suceder jamás es este tipo que es previo a que se vea el tanque de buzo el primero que sale que después se ve acá ahí dado vuelta antes cuando está saliendo acá empiezan a ver un escape de burbujas de aire en donde hay una puntualmente que desafía todas las leyes supuestamente de Newton que es toma velocidad para acá se frena y vuelve para arriba o sea están abajo del agua la burbuja está buscando la superficie obviamente ahí y eso no entiendo por qué por qué dices tú qué puede ser qué es lo que puede ser no eso es una burbuja de aire por qué porque nada leyes de Newton ley de inercia todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento uniforme a menos que sobre él actúe la fuerza externa bárbaro yo tiro un objeto en el espacio va 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 y se va a menos que venga un meteorito y lo choque o al menos que otra fuerza interactúe con él en el vacío del espacio en el vacío del espacio si este objeto ese objeto que viene con esa velocidad desde acá arriba tiene velocidad no se puede volver a frenar e invertir su movimiento y volver a ascender claro no no eso lo entiendo pero pero digo cuál sería tu teoría digamos si está claramente debajo del agua por qué esa burbuja baja y luego sube por qué han cambiado la dirección quizá no 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 porque acá acá arriba está la superficie acá arriba más arriba está la superficie de la pileta entonces acá arriba hay una escotilla en donde hay una fuga de aire la burbuja de aire empieza a salir claro la tira hacia abajo y luego ahora 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 no entiendo claro la tira hacia abajo y se va para arriba vale vale y eso no tendría que haber pasado nunca vale vale eso es lo que lo que entendía oye y la puerta y esa puerta de de cartón yo quería desde la primera mirá acá tenés en misión esto es entrenamiento bajo el agua oficial de la NASA oficial de la NASA están entrenando aparece una partícula no una burbuja una partícula de mugre en donde obviamente quedate con esta imagen la partícula viene hacia abajo en diagonal y de golpe ¿qué hace? se frena y asciende queda dando un rulo y va hacia abajo perfecto acá hay agua hay agua hay cambio de temperatura hay vorticidad hay turbulencia la partícula viene hace así y gira acá no hay ningún problema porque están abajo del agua acá están en una misión cápsula Soyuz rusa aparece la misma partícula el mismo tipo de partícula pero están en una misión en el espacio exterior al vacío y acá también entonces en el espacio exterior ¿cómo va a haber un cambio de dirección? ¿cómo va a haber un cambio de dirección de la partícula? no puede haber un cambio de dirección cambia de dirección acá viene de abajo hacia arriba y después hace así sube dobla y claro por eso después yo entiendo cuando mucha gente que no tiene este bagaje te dice esto es un ovni ¿por qué te dicen que es un ovni? porque cambió de dirección ¿entendés? entonces esto es un ovni porque cambió no, esto primero que no es un ovni porque todos los ovnis tienen un punto blanco ninguno tiene una ventanilla esto es una burbuja flaco o una partícula de mugre en un fluido con una tela negra de fondo adentro de una pileta submarina y no solamente así sino mira esto acá ¿qué va a suceder? los pies del astronauta empujan el fluido del agua y este cable se mueve antes de que el pie llegue ok claro porque hay agua o un ejemplo más claro acá este pedazo metálico se cae empuja el agua y el agua empuja el cable por ejemplo antes que lo toque oye vi unas imágenes también de una de la presunta nave de estas que había como un ratón que se había colado puede ser un fake también ¿no? puede ser un ratón y además te pueden colar cosas de estas te pueden colar yo trato de ser bastante cuidadoso esto es oficial de la NASA es el NBL que es el Neutral Voyancy Laboratory este es el dibujo que tienen el dibujo que tienen oficial y existe eso desde la década de los 50 así que han pasado bastantes astronautas bajo el agua por eso muchos de los astronautas te dicen yo primero tuve que aprender esto es literal te dicen yo primero tuve que aprender a bucear para después convertirme en un astronauta estas son las misiones Géminis y demás yo ese tipo de videos no los subo porque no no cumplen el requisito el requisito exacto de esto es un ratón ¿entendés? entonces a veces después vos subís eso y te ridiculizan con justificación con todo lo demás te dicen escucha sos tonto esto no es un ratón ¿entendés? estas son las técnicas de los enemigos y bueno claro a veces te ponen trampas a propósito esto es una misión china por ejemplo esto es una misión china donde se le escapa una burbuja de agua del traje y sube la burbuja estos son rusos estos son rusos y se les escapa lo mismo entonces los chinos usan el mismo método que los yanquis los rusos usan el mismo método que los yanquis ¿están todos metidos en el mismo negocio? sí obviamente igual que lo están metidos en el resto de la política la economía y la salud ¿cuál es el problema? sí sí está claro Iru de verdad que magistral magistral lo que nos has enseñado de verdad que después de ver esto el que quiere seguir creyendo pues bueno pues está bien está en su derecho está en su derecho está en su derecho oye pues pues bueno para la próxima esta ¿eh? para la próxima hacemos esta la NASA Bluebeam Project vale perfecto sí sí porque además esto va a traer cola va a traer cola a partir de que los paladines de la exopolítica están viniendo a tu terreno ahora mismo así que sí sí obviamente muy bien Iru de verdad muy agradecido muchísimas gracias por el trabajón madre mía lo que tienes aquí montado en la cantidad de información que tienes ahí y el poder haberlo archivado de esa forma el haberlo puesto de esta forma bueno de verdad que me quito el sombrero de verdad que impresionante gracias me dejé me dejé algunas carátulas este para que no se hiciera más largo aún sé que la temática es larga pero también si no la abordás desde este lado terminás quedando incompleto y a veces esa incompletitud te juega en contra para aquellos que son un poquito más exhaustivos y demás así que entiendo también que se suban dos partes y tal vez cada uno lo pueda digerir a su manera pero al menos que quede en claro que este es el tipo de análisis que a nosotros nos transformaron en terraplanistas después cada uno que lo vea de la manera que quiera pero acá no hay ninguna soncera ni las cosas están tomadas a la ligera y esto solamente es abordar el principio de autoridad anteriormente con vos abordamos un poco la temática propiamente tierra plana y si es necesario nos vamos a las ecuaciones y a la matemática no tenemos ningún problema pero el tema es serio de verdad yo estoy con muchas ganas de pasarle este vídeo a un par de personas por ahí que tengo que yo evidentemente no sé debatir como lo puedes hacer tú así que bueno nos vemos en otra ocasión también el documento ha quedado un documento para mí bordado ni le sobra ni le falta evidentemente podría haber muchas más cosas aquí pero creo que igual hay que hacer dos partes también como dices para que no sea muy frangoso para la gente pero bueno máxima difusión de esto desde luego y de verdad que súper agradecido aún el lío que me has traído con el lío que me has traído y todo Eru muchísimas gracias un abrazo grande hasta luego